Nos vamos al sur. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a San Martín de los Andes, a conocer el proceso de ahumado. Allí estuvieron nuestros ligeros. Ahumado, sí. Viajero ahumado, a ver. Viajero ahumado. Si hay algo que se puede hacer bien en Neuquén es comer. Y se pueden encontrar muchísimos productos típicos de la región. Como por ejemplo los ahumados. Haciendo un verdadero sacrificio, me dediqué un buen rato a probarlos y a aprender cómo se hacen. Mario, contame dónde estamos primero. Estamos en la cabanita, el ahumadero de nuestro local. Donde hacemos el proceso de los ahumados, el salado, el oreo y el ahumado. ¿Pero qué significa ahumar? El ahumado viene de tiempos A. Se descubrió cuando la gente, en la antigüedad, colgaba las piezas en las chozas y se ahumaba. Después se descubrió que se le daba sabor y que las carnes se mantenían mucho más tiempo y se podía usar en tiempo. Ah, ¿desde cuándo haces esto? ¿Cuántas a qué te dedicas? Y mi papá, en los campamentos, en los ríos y en los lagos, pescábamos truchas con él y él las salaba y las colgaba en los campamentos. Era como un ahumado primitivo, chiquitito. Sí. Y ahí empezaron. Claro, tuvimos el primer restaurante donde se hacían las primeras cosas de trucha, cierre y jabalí en el año 67, lo hice yo con mi hermano. En el año 84 formamos el ahumadero y bueno, venimos trabajando y siempre esto. ¿Y algo que sea como la estrella de la casa? La estrella, realmente lo básico acá es la trucha ahumada, el cierre ahumado y el jabalí ahumado. ¿Puedo probar un poquito? Sí, sí. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos. Gracias. No se puede creer lo que es esto. ¿Por cuál te parece que yo empiece? Yo diría por algún paté. Bueno, va. ¿Te puedo servir un patécito? Bueno. Es riquísimo. Es riquísimo. No puedo decir otra palabra. Hay dos tipos de ahumado. El ahumado en caliente y el ahumado en frío. El ahumado en frío es el que más tiempo nos da de duración. El ahumado en caliente se usa una temperatura muy tenue, alrededor de 30, 32 grados. Tiene el mismo proceso de salado y oreo que el de en frío, pero se lo va cocinando de una manera muy lenta con calor. No tiene que haber flama, tiene que haber calor nada más. ¿Más o menos cuánto? Alrededor de 28, 30 grados. Pero se hace en más tiempo y no se puede descuidar. Después de probar los riquísimos ahumados, salí nuevamente a la ruta contenta y preparada para nuevas aventuras.